Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Pues hoy vamos a tener el reto de fotos lindas en lugares raros Porque no hay lugares feos Bueno, sí, hay un poquito un chin feíto Pero vamos a llamarles raros en este canal Bueno y aquí estamos tratando de hacer nuestra primera foto En este lugar que está feo, feo, pero feo cantidad Así que vamos a ver cómo nos queda esto Estamos interrumpiendo el trabajo Las cosas que a ustedes les gustan Estos retos los inventan ustedes Cuando salga con el tétanos de aquí Miren este lugar en el que estoy ¿Qué ustedes creen? Aquí va a salir una foto linda Porque esto se está cayendo La lámpara esta tiene como 38 kilos de chubre Y este televisor tiene que ser más viejo que rascar Vamos a ver qué va a salir de aquí Vamos a seguir por aquí a ver qué otra localidad nos encontramos Miren dónde nos encontramos Esto es como una casa de pesca Como pueden ver está un chin chón Grandemente sucia Miren dónde me han hecho sentarme Esta silla no tiene ni cojín ni nada Me voy por ahí para allá abajo Y aquí estamos también con Carburo que va a salir en la foto Todos los perritos callejeros quieren salir en la foto Vamos a ver cómo va a salir Y aquí tenemos un teléfono público Sí, estoy haciendo fotos Ahorita te llamo Espero que llegue la llamada No nos encontraremos una popu de un perro o algo así Mira, no sé si son ideas mías Pero ahí yo siento Como un perro rabioso Te lo juro Te lo juro que es un perro Este reto está súper difícil Porque tengo que estar en localidades que no son tan bonitas Y que salgan las fotos bonitas Así que ustedes se pueden imaginar cómo está saliendo esto Aquí hay tremenda peste Para empezar por ahí Ya el olor no es muy bueno Y todo está como viejito Y rotico Está medio feito Ahora mismo creo que la parte más difícil fue Cuando estuve acostada Porque el perrito me estaba pasando por arriba Había un perrito atrás que hacía Y no le podía ver la cara No sé, pero tengo tremenda pica pica En el medio de la calle me estoy cambiando Porque esto es así Todo sea por el reto Ahora vamos para la siguiente locación Que yo creo que es un basurero ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen si yo me meto en el latón de la basura? Comenten ahora mismo Si ustedes quieren que yo me meta en el latón de la basura Puchi, abre el latón ¿Abre el latón? Ábrelo tú No, 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 tú Puchi Ya me voy a sentar en él ¿Yo quepo ahí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Respirando ¿Cómo que respirando? Nos estamos tratando de tomar la foto acá En el bote de basura Pero tiene tremenda peste el bote de basura este Las cosas que ustedes me ponen a hacer Una experiencia que no sé si la repito de verdad Es muy difícil estar en un bote de basura Y ser parte de la cáscara de plátano Del pollo viejo No me gusta ¡Cállate! Uno de los más difíciles para mí en este reto Ha sido encontrar las locaciones Porque lo más importante Es que estén bien sucias Hay bastante destrucción Se muestre Hay bastante suciedad Con respecto a Todo lo que queremos mostrar ahí En este estilo de foto Que es un poco distinto Que tenemos que poner a la modelo Tenemos que exponerla A malos olores A la suciedad A que se tenga que ensuciar la ropa Y bueno Que realmente Queremos sacar lo mejor de ella A pesar de las condiciones En las que estamos haciendo La fotografía Que ya de por sí Son bastante difíciles Creo que la próxima locación Está por allá atrás Ustedes me dirán ¿Qué le parece? Yo creo que yo Debe estar invitada Para la boda de la realeza ¿Qué ustedes creen? Porque yo parezco Que voy para la boda de la realeza Vamos conmigo Yo espero no caerme aquí Porque aquí hay tremendo fanguero ¿Cómo ustedes ven esto? Comenten allá abajo Si les gusta esta locación Porque todo esto es por ustedes Ahorita caigo yo de cara aquí Aún no estamos muy muy convencidos De esta foto O de esta localidad Vamos a ver si esta pared Sube la foto Con fresquito Esto me está gustando ya Porque lo del latón Estuvo duro Estamos tratando de convencer Al vecino Que nos deje entrar a su casa Ahora nos vamos a cambiar Porque nos autorizaron Entrar en una casa Es una casa súper humilde Pero nos la han dado Con tanto amor Que yo creo que esta va a ser Mi foto favorita Mis amores Y ahora vamos Para una casa Que nos dieron un permiso Así que yo creo Que estas van a ser Las fotos más especiales Porque lo están haciendo De todo corazón Que creen de este look Sexy Carantana Permiso Permiso Listo Muchas gracias Muchas gracias Miren esta camita Que me han prestado No es la camita Más linda del mundo Pero él me la ha dado Con todo su corazón Y me ha abierto Su casa Que ni me conoce ¿Qué cuesta? ¿Berrito? Hola No, este reto si no Lo voy a hacer más Porque esto está Atacando mi salud A mí me pica Todo el cuerpo Yo me he tirado En basurero En calle Ay Dios mío Esto si está difícil Ahora vamos a tomar Unas fotos en un baño Que encontraron Que dice Que está Sobre ¿Qué ustedes creen? Me parezco a mí La de Scooby-Doo Scooby-Doo Pa pa Scooby-Doo Pa pa ¿Qué ustedes me dicen De este baño? Este es un baño Bajo las estrellas Me encanta Kushi ¿Qué tú crees Si tenemos una noche Romántica Tú y yo Aquí Tremendo look ¿Qué les está pareciendo Esta locación Que ya está chula ¿Qué les parece Este look? Kushi 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 Y como el reto Se llama Fotos lindas En lugares raros Porque no hay lugares Lugares feos ¿No? Cállate Es feo Pero yo no quiero decir Esta palabra Porque la casa De señores linda Sí, pero Los lugares Tienen que ser extraños Son raros Son raros Su casa es linda Miren a las chicas Tras producción Aquí estamos Camila Alador Aquí Fotógrafo Y yo tenía fotos Controlo mucho Estas fotos Están quedando Lindas 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 Si ustedes creen De estas locaciones Están súper locas Pero esta está quedando Ahora mismo Denle like Si les gusta Este tipo de reto Mira más Ya hemos terminado Yo no me lo creo Vayan diciéndome En los comentarios Cuál de todos Estos cambios Fue el que más me gustó Y cuál fue El más loco Miren dónde está Mi Puchito Casi lo pierdo Me quedo viuda Yo soy muy joven Para morir Bueno, era Puchito Iba a morir Puchito ¿Cómo está esto? Un saludito por aquí Y el pum 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 ¿A quién me parezco más? A Edna La de los increíbles O a Visma La de Scooby Doo Comenta ahí abajo Muchísimas gracias Por llegar al final De este video Que ha quedado Largo, largo, largo Como del tamaño De un majá Comenten ahí abajo Si les gusta Este tipo de video Oye, pero no me lo pongan Tan difícil Que hoy casi que me meto Dentro del latón De la basura Les mando un beso Inmenso, inmenso, inmenso Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Speaker 1 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.